Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QLC y quiero comentaros algo que me ha pasado otra vez y resulta que íbamos por la habitación 200 teníamos que llegar a la 300 el problema viene cuando el flash me ha dado un fallo en la 260 y algo entonces este juego lo que vais a ver a continuación es que permite solo llegar a 3 checkpoints los checkpoints son los siguientes la 250, la 500 y la 750 vamos a empezar nosotros por la 250 lamentablemente hemos perdido 50 habitaciones pero no puedo hacer nada es decir, me tendría que pasar otra vez en el juego y lo veo un poco... entonces vamos a... por 50 habitaciones no creo que pase nada voy a hacer 50 habitaciones más a ver que sale y... nada, vamos al lío ¿vale? play como veis vamos a estar en la 250 aquí Spooky me dio un regalo bastante chulo bastante chulete que era... que lo podía abrir esto y me decía... mira hacia atrás y yo... ¡guau! bueno... este es el susto que me tenía reservado Spooky o la sorpresa dicho esto vamos a continuar hasta la habitación y a ver qué tal marchan las cosas ¿vale? en momentos sin complicaciones ostia no me acordaba de la sensibilidad porque estoy volviendo a grabar con el Action Mirilis una versión antigua espero que me devuelvan la mía ¿vale? vale... recto... por aquí otra vez vale... 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 recto... por allí... por aquí... y por aquí... vale... recto... pam... pam... y pam... perfecto... vale... dos cincuenta y seis... perfecto... vale... no sé si me sigue algún tipo de bicho ahora... antes me ha sido un tipo bastante raro... una chica... vamos a pasar de ver... vale... ¿estas? no... no... vale... izquierda... STUDENT a ver... concentrati izquierda... centro... 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 vale... izquierda... centro... centro... vale... izquierda centro centro izquierda izquierda... centro... centro... mate... perfecto... espero que en estas salas no salga nada de Oh, cuidado No salga ningún bicho en esas salas Porque sería un poco trolleada, la verdad ¿Really? Bueno, va Quizás este capítulo sea un poquito cortete Pero vais a tener de 300 a 400 habitaciones enseguida Por mi fallo Así que Vamos a ver esto porque hay un espécimen en concreto Había un espécimen que me dejó un poco con el culo roto Este de aquí No me deja acceder Es increíble Y no lo he visto todavía, así que Bueno, y en el anterior capítulo creo que nos siguió ¿Era el espécimen 5? Este nos siguió, ¿vale? En las 50 primeras habitaciones nos siguió este Así que no pasa nada, chicos Era muy lenta Demasiado lenta Y no tuve ningún problema Vale, perfecto Vale, 267 Que no empiece la música de acción Que te veo venir Vale, 29 habitaciones Esos agujeros creo que son los hace la araña Creo Vale, pues esto lo sé por el youtuber que os dije que vi Que se llama Donacho Un saludo para él Vale, espero que... Y esos agujeros en el suelo creo que ralentizan No sé exactamente si es así Pero... Puede que lo comprobemos en breves Moar huesos Vale 277 Perfecto Notas? Muy buena Escucha un ruido Vale Cerrada Dios Lo gracioso de estos... De estos bichos es que... Cuando te metes en el sistema de... ¿Qué ha pasado? Cuando te metes en el sistema de datos Te pone que es la primera causa de muerte O sea, te pone que ha matado a gente por infarto Es súper gracioso ¿Ese ruido que es? No sé que realmente me ha golpeado antes Vale, 285 Venga chicos Que digamos Lo conseguimos Lo conseguimos Vale Molto bene Vale Oh, las arcades Paso el jugar Sinceramente Tengo tiempo la verdad Pero... No, me apetece Como veis Llegamos 7 minutos casi Y... Ya me he pasado casi las 50 primeras habitaciones El otro juego estaba más o menos O sea, el otro juego La otra parte estaba más o menos por el mismo tiempo ¿Vale? Para que os hagáis una idea O sea que... Cada capítulo de estos durará en torno a 15-20 minutos Si no se complica más ¿Vale? ¿Vale? Salseo En la 300 a 400 Ya veremos Ya veremos Ya veremos ¿Vale? 299 Y... Mi recompensa Quiero mi recompensa Quiero mi recompensa Hola chato Bueno Guardamos aquí ¿Vale? Dejamos este capítulo aquí Y... Nada Eh... Continuamos en el siguiente capítulo Un saludo Y hasta la próxima